Y efectivamente, Virginia Gawel, licenciada en Psicología, está con nosotros en este momento ya al aire, en esta conexión semanal que logramos, gracias a su buena predisposición. ¡Buen día, Virginia! ¡Buen día, Rosita! ¡Buen día, Virginia! ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias. Siempre es una alegría estar aquí. Y es un día radiante, así que bueno, es cuarentena de lujo cuando hay sol, ¿no? Una cuarentena diferente. La verdad que sí. Y créeme que estamos de alguna manera disfrutándolo. Seguro que sí. Hace falta. Y mirá, hace falta y tiene que ver con el tema de hoy. Sí. ¿Querés leer la pregunta al aire, por favor? Sí, cómo no. Sentirse mal por sentirse bien. Exactamente. ¿La tenés completa ahí? Sí. Cuando se vive una situación tan mala, donde tanta gente sufre, es la propuesta de María Marta de Guadalajara, México. Exactamente. Fíjate vos, ¿no? Uno puede decir qué hermoso día, qué alegría. Hoy estuve viendo pajaritos, yo tiro semillas a la mañana y vienen ya mis pajaritos de siempre, pero viene un pajarito nuevo. Y eso es motivo de regocijo. Y cuando vi la pregunta a la que íbamos a dirigirnos hoy, de María Marta, me pareció un tema siempre necesario. Siempre necesario. Pero hoy, en particular, o sea, hay un montón de gente muriendo, hay gente que se queda sin trabajo, hay gente que está desesperada, hay gente que está enferma y no puede hacerse atender de otra cosa porque está el coronavirus. ¿Les cuento a la gente del futuro? Cuando escuchen esto, que en este momento hay una pandemia y estamos todos guardaditos en casi todo el planeta. O sea, hay 1.700 millones de personas metidas en donde puedan. Algunos con ventajas, como puede ser tener un árbol frente a su ventana o, aunque más no sea, tener techo y comida. O sea, es un montón. Ventajas tecnológicas que comunican muchísimo. Y otros en la situación de desventaja donde ya la vida los agarró o la pandemia los sumergió. Entonces, que María Marta haga la pregunta de, ¿está mal estar bien cuando todo está mal? Me parece una gran pregunta. Y ¿sabés qué? Aunque coloquialmente suene raro esto de sentirse mal por sentirse bien, estoy segura de que todos hemos vivido esa experiencia, sobre todo las personas de buen corazón, que es la mayoría de la humanidad. El psicópata no se hace estas preguntas. No creo, ¿no? Por descartado que María Marta no es una psicópata. Mirá que diagnóstico fácil. O sea que la persona que está centrada en su ombligo sin llegar al psicópata, al narcisista, lo que quiere es pasarla bien y que se venga el mundo abajo. Con tal de que yo tenga la caja fuerte llena, mucho más de lo que necesito y todo lo demás, no me importa que los demás sufran. Eso sería una persona egocentrada, narcisista. Y cuando eso sube en escala, es ya absolutamente enfermo. La pregunta que hace María Marta seguramente nos ha pasado de distintas maneras y en distintos momentos. Por ejemplo, hay personas que, atravesando un duelo, e inclusive con la persona que está partiendo en la cama, o sea, la persona en cama enferma partiendo, la situación privilegiada de poder acompañar a esa persona, porque ya sabemos que no todos pueden partir con alguien al lado, y ahora menos. Y sin embargo, de pronto estamos riendo. ¿Te acordás cuando tal cosa? Uh, sí, oh, uh, mirá, nació la Violeta de los Alpes temprano porque todavía no se fue, mirá, ya nació. ¿Te acordás cuando el abuelo, no sé qué? Y de pronto uno dice, estamos muy locos. Se está muriendo papá, o se está muriendo un hijo, o se está muriendo la mejor amiga, y uno está riéndose. O hay veces en que esto sucede en los velatorios también, más allá de la persona nerviosa que por nervios cuenta chistes, o por desubicada, no puede parar de contar chistes porque es así. Y no es raro que surjan anécdotas en donde surgen sonrisas o surgen risas. ¿Es normal eso? Sí. Y no es nada más que nerviosismo. No es nada más que negar el dolor, que sí creo que lo es. Con todo respeto a las costumbres de cada país, cuando uno ve que en algunas culturas, sobre todo en Estados Unidos, es que uno ve que alguien murió y el deudo, el doliente, el duelante, tiene que tener un montón de comida, atender a todos, andar con los amuchitos en la mano. Y uno dice, guau, qué extraña manera de afrontar la muerte. Posiblemente allí haya una costumbre que nace de la negación de la situación. Y retomamos contacto con Virginia Gawel. Vamos a ver si bajamos un poquito el fondito musical. Virginia, te tenemos ahí. Eme aquí. ¿Se lo escucha? Sí. Maravilloso. Al fin, al fin. Bueno, bueno, bravo por tus habilidades tecnológicas que se van desarrollando. En cada dificultad desarrollamos cualidades nuevas cuando las enfrentamos. Así que vos ya estás campeona con esto. La verdad que sí. Ahí estamos. No me acuerdo, no sé hasta dónde se llegó a escuchar. Yo estaba comentando acerca de los velatorios, donde uno ve en las películas que el deudo es el que se tiene que ocupar de atender a la visita, recibir todos los saludos, darles de comer, llevar el platito, algo así. Eso era lo que estaba explicando. No sé si llegó al aire. Sí, sí, llegó al aire, sí. Bueno, hasta ahí podríamos decir que hay una costumbre sentada en la negación del dolor, ¿no? Pero estábamos yendo por el caminito, o yo buscaba ir por el caminito de que hay un bienestar que se basa en la negación. Hagamos de cuenta que esto horrible no está sucediendo y entonces uno está como histérico riéndose y pasando de un estado a otro y después a la depresión y después al enojo, que esto es normal también en una situación difícil. Pero, yendo hacia lo que María Marta pregunta, ¿no? ¿Qué pasa cuando uno se siente mal por estar bien? Claro, habría que ver cuál es la situación de ella, pero cuando yo leí su pregunta, que vino por mensaje de Facebook, pensé en muchas cosas. Una de las cosas en las que pensé fue que hay un aspecto decente, si querés, en ese sentir plurito por sentirse bien cuando hay muchos que lo están pasando mal. Porque, bueno, uno es consciente por empatía, por compasión, acerca de que uno la está pasando bien, pero hay muchos que lo están pasando mal. Ese sentimiento necesita ser guardado como si fuera una planta delicada. Es un sentimiento que, si no copa toda la vida, está bien que esté. Porque desde allí lo que nace es la necesidad de curar, aliviar el dolor del otro. Entonces, imaginate vos, ¿no? En este momento está todo lo que pasa. ¿Qué pasaría si todos los multirrecontraricos que hay en el mundo cedieran la mitad de sus bienes para poder comprar respiradores o lo que fuere, no? Lo que fuere, darle de comer a tanta gente que queda sin trabajo. Se soluciona fácil este problema. Lo difícil es que el codicioso levante el codo. O sea que suelte eso que tiene debajo del codo, que de ahí viene codicioso, ¿no? Lo agarro para mí, para mí. Si uno dice para mí y aprieta el codo contra el pecho, eso es la codicia, mío, ¿no? Como el del Señor de los anillos. Es mío, mi anillo, mi tesoro. Simplemente, en las malas épocas, decían los antiguos, cuando la rueda de la evolución de la humanidad toca el barro, lo único que salva es el dar. Si los que tienen dan, se van compensando las inequidades y con ello el dolor. Entonces, por eso también, el malestar por sentirse bien, está bien si puede ser pasado al altruismo. De algún modo, dar es dar tiempo, dar es atención. A veces es dar dinero, a veces es dar calor, comida, lo que uno tenga. Entonces, traducir ese malestar en un derrame de los bienes que uno tiene, está buenísimo. En este momento hay artistas que están dando su música. Uno puede dar algo intangible. Hay gente que está dando tiempo para leerle a quienes están solos o haciéndole sus compras a las personas mayores o discapacitadas, etc. O sea, ese dar habilita para la felicidad, curiosamente. Además de sentirse uno contento de que está dando, puede vivir con menos culpa lo bueno que uno tiene en su propia vida. ¿Querés agregar algo acá, Rosita? Sí, yo pensaba que más allá de toda la situación que se vive, hay gente que, o me incluyo también, que hemos aprendido mucho justamente de lo que significa poder darle algo a alguien y desprendernos de repente, quizás de parte de nuestro tiempo, o lo más difícil seguramente es desprenderse de dinero. Empezamos a valorar muchísimo más hasta el propio tiempo que estamos viviendo. Es decir, más allá de las circunstancias que obligan a todo esto, creo que estamos obteniendo algo muy importante, que es poder valorar, ¿no es cierto?, hasta el aire que respiramos. Absolutamente, muchos aprendizajes. Y entre ellos, creo que lo que va pasando es que se encuentran nuevas maneras de disfrutar y ser felices. Ante la pregunta de María Marta, me gustaría no dejar pasar de decir esto. Quizás sea cierto lo que dicen muchas tradiciones de conocimiento acerca de que en cada ser sintiente hay una porción del todo que viene a vivir la experiencia de pasar por este planeta que tiene estas condiciones de la cantidad de variables que pueda haber en tantas galaxias. Este planeta tan bello y único, bueno, se viene a vivir la experiencia de ser el perro, de ser un gato. Entonces, como que el todo se organiza y sale mi sobrino gato, Silvester. O sea que sale un gato precioso que vive la experiencia de ser amado en su familia, de jugar, de ser alimentado. Y a otro le toca estar en los techos y pasar frío. O sea que el todo ese se envasa, por decirlo así, en distintos seres sintientes. Y vive la experiencia de estar bajo este cielo, en esta tierra. Y de entre todas las cosas que tienen que ser vividas, así como en esta tierra alguien tiene que labrar, alguien tiene que levantar lo labrado, alguien lo tiene que llevar al mercado para que alguien lo compre, alguien lo cocine, alguien lo coma. Muchos aliens tienen que vivir el amor, la felicidad, el compañerismo, el buen chiste, el disfrute de un cuento, de un juego. La alegría debe ser vivida. Diría, en respuesta a la pregunta de María Marta, que también podría considerarse que si allí hay un motivo de disfrute sano, de alegría, de felicidad, de amor, de juego, pero uno no lo toma por culpa, uno no lo toma por machacarse con todo lo que se está sufriendo en este momento de la humanidad, todo eso, es como alguien que hubiera cocinado con buena materia prima algo precioso, estuviese sobre nuestra mesa, una familia sentada alrededor, pero decidiésemos dejarlo pudrir arriba de la mesa, porque con el hambre que hay en el mundo, ¿cómo nosotros nos vamos a comer eso? Necesitamos aprender a la liviandad no culpable de ser felices de lo que es ético, de lo que es simple, de lo que es sencillo, porque cuota de dolor tenemos todos. Ya nos va a tocar sufrir dentro de un rato, mañana, ya nos tocó sufrir un montón, que levante la mano cualquiera de quienes nos está escuchando ahora y en el futuro, cuáles fueron los dolores, sufrimientos y espantos de su vida. Entonces ahora le toca la felicidad de decir, qué lindo, estoy en casa, estamos bien en la familia, le estoy pudiendo dar tiempo a mis hijos, anoche jugamos hasta tarde a las cartas, no están pegados al celular, pude hablar con mi hermana que nos habíamos dejado de hablar. Todo esto está pasando ahora, en este abril de 2020, en donde la cuarentena en distintos lugares del mundo está acercando a la gente, de distintas maneras. Y muchos pasamos momentos deliciosos en esa cercanía, o en el disfrute de un libro o de una buena película, pero sobre todo el disfrute de la intimidad humana, de hablar de cosas que nos resuenan, de reírnos juntos, de reírnos de una tontería, hasta orinarse de risa, de tener que salir corriendo al baño, y decir, ¿de qué nos estamos riendo? No sé, y se sigue riendo, sin tener que fumar nada ni tomar nada. Les ha pasado eso, y lo lindo que es, y cuando algo viene desde adentro e interrumpe esa felicidad, para decir, ¿cómo me voy a estar riendo así? Si murió no sé cuánta gente, o si está pasando... Es necesario que esa felicidad, que viene a nosotros, que la tomemos legítimamente, como ese pastel que está en la mesa familiar, sería un sinsentido no tomarlo. ¿Vamos a ir a una pausa en un ratito, Ros? No, 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 ya no hay pausa. Sería algo así como, en muchas películas se ve, pero yo lo he escuchado de primera mano, personas en situación de guerra, o en situación de tener que huir para salvar la vida, de persecuciones por razones étnicas, filosóficas, ideológicas, de pronto están entre pares, y se ríen, y si pueden, cantan sus canciones, bailan. Lo vemos hoy en los balcones de ciudades castigadísimas, como Madrid, en Italia, los primeros más castigados, de ver que para levantar el ánimo, lo primero que vi fue en China, la gente cantando el himno en los balcones. Entonces, esto de hacer humor para regalarlo, es humor anónimo, que alguien se filma a sí mismo, haciendo una coreo familiar, donde todo sale, fue gracioso, hasta ridículo, hacer el ridículo, por ganas de que otro se ría, y mandarlo al mundo, y decir, donamos un ratito para que alguien se ría. Entonces, ¿por qué nos sentimos mal, de sentirnos bien? Son muchas las razones, pero una es una creencia equivocada, de que debiéramos sufrir y nada más. Digo esto y te voy a pedir ayuda. Sufrir y nada más, era algo que decía mi abuela Sofía, que era polaca, y que bueno, pobrecita, había pasado peste, guerra, viaje, exilio, conventillo, pobreza, pobreza allá, pobreza acá. Entonces, la abuela, cuando algo salía mal, decía, en español, que no era su idioma, sufrir y nada más. Sin embargo, tenía capacidad de alegría. ¿De dónde venía ese dicho? Venía de sus ancestros, que lo decían en polaco, y también, además de las cosas terribles que se pasaban, porque en algunas creencias religiosas, hay muchas, hay distintas, cada uno verá así en la propia, sufrir es reconocido como si fuera una virtud. Tan es así que vemos en las películas, distintos modos de autoflagelación, desde un fakir, por ejemplo, que entiende que acostarse en una cama de clavos, o ayunar siendo comido por las hormigas, mientras está acostado sobre un palo delgadísimo, y no estoy inventando, se lo entiende como un camino hacia la espiritualidad, no gracias, no compro, a todo lo que a veces hemos aprendido como que está mal, como que es pecaminoso, malo, equivocado, y la verdad es que el dolor autoinfligido es monstruoso, darse con el azote, el silicio, machacarse la espalda como se ven en películas antiguas, hacerse daño, la privación per se, sin beneficio de nadie, es como huir de lo contrario, que es el disfrute, como si fuera la gula, la lujuria, o sea, equivaler, disfrute a algo pecaminoso, a algo del diablo, del demonio, del mal, y la verdad es que, dejar pasar la alegría, y no vivirla, no le agrega, verdaderamente, nada saludable, sano, santo, ni útil, al conjunto, de la gran familia humana, así que, cerraría este pedacito, para pedirte ayuda, con una frase de Galeano, redondeando esta parte, Galeano decía, acerca de las costumbres populares, de que sufrir, es sinónimo de virtud, y de resistencia, y de esto y lo otro, él decía, se necesita coraje, para la alegría, porque a la pena, estamos acostumbrados, o sea, la felicidad, la alegría, el disfrute, el juego, como un acto, de gente, corajuda, de gente valiente, porque, pasa por encima, de todos esos mandatos, aprendidos, sin ningún sentido, sin revisión propia, sin pensamiento propio, y, termina teniendo una vida, más sabia, y más completa, más completa, Rosita, querés ayudarme? Hace poco estuve, esto viene un poco a cuento, estuve charlando, con una oyente, de las columnas, que, bueno, ella me dijo, que se escucha absolutamente todas, y, me decía, siento que, la vida me preparó, para vivir, esto que se está viviendo, en este momento, porque, padeció, muchísima, muchísimos problemas, de salud, y, siempre tuvo, tuvo que, necesariamente, estar encerrada, mira, entonces, ella siente, que, esto, que está pasando ahora, no le afecta, en absoluto, porque, además, es, muy prolija, muy cuidadosa, muy de prever, las situaciones, por su salud, precisamente, entonces, es como que, ella vive, en eterna cuarentena, pero, pero, bien, o sea, no es que lo está lamentando. está adaptada a eso, está adaptada a eso, y que, ¿sabés que esto que decís, lo escuché, hasta lo he dicho, por distintas razones, de distintas personas, esta versión, me parece muy interesante, y también, las personas, que han desarrollado, cualidades, para la introspección, las que, hacen terapia, las que han aprendido, meditar, las que han aprendido, el placer de la lectura, las que, tienen buenos libros, en casa, y los aprovechan, y las que, están dispuestas a aprender, por ejemplo, habilidades de autoconocimiento, habilidades de comunicación, a nosotros nos pasó, Rosita, en el centro transpersonal, que decíamos, bueno, ojalá que haya trabajo, porque, bueno, el centro, son muchas personas, que viven, de lo que, se puede, generar como recurso, a través de dar cursos online, bueno, hay más gente, que, bueno, son siempre aranceles chiquitos, los que cobramos, pero hay mucha más gente, tomando cursos, porque mucha gente, se ha volcado, a tratar de conocerse, y a tratar de ver, cómo, se sale mejor persona, de esta cuarentena, que no sabemos, cuánto va a durar, y cómo se hace, un mejor mundo, un mundo, que pueda durar, porque por el que íbamos, no iba a durar, entonces, creo que, lo hayamos sabido o no, muchos de nosotros, explícitamente o no me refiero, nos hemos preparado para este momento, yo siento que toda la vida me preparé para él ahora, que es todo, es disfrutar de la soledad, es poder enseñar a través de internet, creo que la columna, que nació ya hace unos cuantos añitos, también es un modo, vos estás en la columna, con Chiqui, ahora la asistente de la radio, nuestra querida Chiqui, y bueno, en el estudio, y yo estoy a 15 kilómetros, para los que no lo saben, pero bueno, hoy en día sería la única manera de hacer radio, yo no puedo ir hasta allá, porque no dejan pasar, entonces, hasta esta columna parece ideada para este tiempo, entonces, disfrutar de estar aquí conversando, que haya una sonrisa seguramente que se nota, en cómo emitimos la voz, es parte de, son recursos de supervivencia saludable, de una pandemia, o de una situación aflictiva global, cada vez ha habido gente, que más y más, ha empezado a investigar, qué es la muerte, cómo morir bien, cómo acompañar a morir, cada curso que hemos dado sobre eso, con colegas en Buenos Aires, ha sido más y más gente, pero esto es un fenómeno mundial, entonces, creo que todos sabíamos que esto iba a pasar, más tarde o más temprano, y en este momento, es muy necesario, que vivamos el disfrute posible, dentro de las causas que pueden producir, lo que a María Marta le pasa, hay que revisar también, si a uno lo que le está pasando es que, tiene, alguna vez, no lejana, hemos hablado en alguna columna, que están todas en Youtube, les cuento a los escuchantes, hemos hablado de, las lealtades familiares, hay veces en que, hay personas que, no se permiten, comprarse algo lindo, o hacer un viaje, o disfrutar, simplemente, porque, alguien en la familia, no puede o no pudo, entonces, alguien no se permite, graduarse, porque en su familia, nadie pudo estudiar, viajar, porque su familia, es la única persona, que tiene, un buen pasar económico, disfrutar de una cena, en un lugar lindo, porque sus hermanas, no pueden, pagar una cena semejante, lo que yo diría es, la postura ética, es, ayudar en lo que uno pueda, dentro de la familia, si están vivos, aquellos que se pueda, con lo que realmente necesiten, y la buena aventura, que uno tenga, disfrutarla, porque ese es el modo de honrar, a los que no pueden vivir eso, por ejemplo, hay veces en que pasa, en alguien que, por razones laborales, lo que sea, puede viajar, y siente culpa, vergüenza, de decirle, está ahí pasando bien, y se encuentra diciendo, mira, la verdad es que no es muy distinto, de Buenos Aires, o sea, hace mucho frío, estoy acá en Praga, pero la verdad que hace frío, es lindo, hemos salido un poco, la comida del agua no es rica, no sé, algo, no puede contar, que está disfrutando, entonces, se gasta un montón de dinero, comprando regalitos, que no son necesarios, pero, por culpa, entonces, creo que, por ética, debemos ayudar, a los que, podamos, tanto como podamos, y disfrutar lo que podamos, de nosotros, porque lo contrario sería, creo que, si hay una película muy linda, para ver en Netflix, que los que no la vieron, de nuestra generación, todos la vimos, la, no, Esperando la Carrosa, Esperando la Carrosa, es un clásico, está muy interesante, porque además, retrata de un modo risueño, satírico, no sería el género, ¿cómo es el género, en teatro? Es como una sátira, sí, la, la situación de, cuando una familia, va pasándose, a la persona mayor, de, de, de hijo en hijo, y algunos se quieren sacar, el problema de encima, entonces, siempre es uno el que carga, los demás se lavan las manos, y en la película está, Brandoni, entonces, se ve a Brandoni, que va a ver a su hermana, la más pobre, él es un recontra millonario, y además, con plata mala vida, con dinero mala vida, y su hermana, es una pobre mujer, en el lugar más pobre, de lo más pobre, entonces, baja del auto, es un clásico, y le dice a su hermano, que es clase media baja, pobre, ¿sabes lo que había para comer? Entonces, claro, el tipo está comiendo una empanada, es que es una comida típica, de acá en la Argentina, ¿no? Entonces, el hermano de clase media, dice, empanadas, y el rico narcisista, incompasivo, dice, sí, podés creer, tres empanadas, para dos personas, mientras se come la tercera a él, o sea, hay gente, que es así, y uno teme parecerse a esa basura de gente, entonces, está bien temer ser uno de ellos, está bien, porque es la ética que habla, pero que no nos prohíba eso, perdernos de una tarde en donde estamos comiendo algo rico con otros, yo diría que debemos volvernos talentosos para generar alegría, en este momento, porque la persona que sabe generarse alegría, hace un aporte de belleza al mundo, la persona que sabe jugar con amigos, sale de mejor ánimo, le da consuelo a otro, y podemos interpretar, y ahí te vuelvo a pedir ayuda para redondear, hay estudios hechos muy serios, acerca de qué incidencia tienen, los estados emocionales individuales, y las conductas individuales, en el campo psíquico de lo colectivo, o sea, las personas que oran, por ejemplo, o meditan, pareciera ser que efectivamente, si muchas personas oran o meditan, al mismo tiempo, generan un estado de bienestar, en quienes no están participando de esa meditación, ha habido por ejemplo Rosita, registros de, hacer el experimento en determinada ciudad, por decirte Chicago, en Estados Unidos, el experimento de 5.000 personas meditando a la vez, se invita a personas y se toma registro de, cuántos crímenes hay en ese día, cuántas internaciones en neuropsiquiátricos, crímenes como asesinatos, digo, y cuántos ilícitos hay denunciados, y hay una franca tasa de descenso en todos esos rubros, o sea, eso es ciencia, ciencia pasa por número, entonces, hay muchos experimentos de esa naturaleza, que muestran que algo pasa, aunque no sepamos cómo, que hace que una masa crítica, una cantidad cierta de personas ejecutando un mismo acto de bien, produce un beneficio en algo que se le suele llamar campo psi colectivo, hay un campo mental que nos une, lo sepamos o no, hay un campo mental desde el cual obtenemos sueños, hay sueños que tenemos, yo cuando doy cursos de sueños online, a veces un mismo sueño, lo está soñando, me lo mandan por correo, porque es el modo por mail, y pongamos en un grupo de 200 personas, me mandan 10 personas sueños, y hay 5 personas que han soñado en esa semana, viviendo en distintos países y no conociéndose, hay uno que es un clásico, recuerdo, un camión rojo, que pasa, en el sueño pasa, que me encuentro con un camión rojo, y me mudo y viene el camión, es un camión rojo con acoplado, entonces, ¿cómo puede ser que 5 personas, en un grupo que está haciendo un curso de sueños online, desde distintos países, sueñan con un camión rojo, que no es algo común soñar? Bien, podríamos decir que ese grupo, conforme un campo psíquico, lo sepan o no, y que, de alguna manera, ese camión, nos está mostrando que estamos ligados, estamos hilados, por estar haciendo un trabajo en conjunto, podríamos decir entonces que, las personas compasivas, están o estamos ligadas, nos demos cuenta o no, y las personas, que generan buenos momentos, estamos ligadas en el momento, en que estamos haciendo eso, y no sabemos si alguien que estaba triste, mejoró su estado de ánimo, porque de un modo inocente, anteayer, nos juntamos cinco amigos, por Skype, para jugar un juego de preguntas, que en algún momento, lo pondré a disposición de todos, un juego que inventé hace un tiempo, para los retiros que doy, tengo que editarlo, para ponerlo de regalo, en la web del centro transpersonal, cuando esté, van a entrar, y lo van a ver, en la entrada del centro transpersonal, va a estar a la vista, así que, no va a hacer falta que escriban, pero jugamos a eso, hacernos, sacar una carta, leer una pregunta, es una pregunta de orden personal, y esa pregunta, empezó a indagar en recuerdos, en anécdotas, que ni siquiera, los más conocidos, sabían, respecto de esa persona, y pasamos, tres horas jugando, riéndonos, cada uno tomando un té, en su casa, nos olvidábamos, nos olvidamos los cinco, de que no era un encuentro, de carne y hueso, nos olvidábamos, de que no estábamos allí, compartiendo un té, de la misma canilla, o del mismo grifo el agua, estuvimos, sorprendidos al terminar, de decir, mirá la hora que es, es de noche, y además, está cada uno en su casa, es muy raro, fue muy raro, haberse olvidado, de que no estábamos, de carne y hueso allí, ¿está mal? No, es muy necesario, para nosotros, de hecho, éramos cinco psicólogos, todos, ocupándonos de dolores, ajenos todo el día, entonces, es necesario, para cargar pilas uno, baterías uno, y porque, quién sabe, si alguien, no se sintió mejor, mientras nosotros, hacíamos eso, y quién sabe, si nosotros, mientras hacíamos eso, no pudimos hacer eso, en armonía y felicidad, porque alguien, estaba meditando en Nepal, con un grupo, ¿podemos saberlo? No, la ciencia está yendo, y les cuento, en dirección a probar, que eso es posible, y hay científicos, que podría dar una lista, muy destacados, que están investigando, este fenómeno, de los campos psíquicos, de manera tal, que, mi gozo, legítimo, lo tengo que vivir, en síntesis, Rosita, porque es mío, está en mi camino, puedo dar algo, de eso a otro, si está la culpa, si está el malestar, por sentir un bienestar, lo veo, le digo, bien, gracias, sos parte de mí, pero en este momento, no te necesito, así que pienso disfrutar, de este momento, hasta que me acostume, a disfrutar sin culpa, y después, voy a llamar a alguna tía, que ande sola, para pasarle mi bienestar, un poquito de mi bienestar, o subir algo bonito a internet, para convidar algo de mi bienestar, o sea, pago ese precio, un precio de convite, si todos hiciéramos eso, si todos empezamos a hacer eso, va a haber más felicidad, en este mundo, más o menos esto, Rosita, querés ayudarme a redondear, por favor, acá me tiró algo, Jessy, que está muy atenta, a la charla, bueno, ella me lo comentaba a mí, no sé si lo querés comentar vos, respecto a esto, de juntarse para meditar, digamos, una cantidad importante de gente. Sí, cuando vos decías, Virginia, las implicancias que tiene, cuando un determinado grupo de gente, se une en un fin común, entonces, yo le comentaba a Rosa, que es como hacer una analogía, como tirar, es como tirar una piedra en el agua, y ver los halos, que se van expandiendo, entonces, yo tiro mi piedrita, vos tirás la tuya, y mi piedrita afecta al, o sea, mis halos afectan a tus halos, y los halos nuestros afectan a otros, y así es como que la energía se va comunicando entre sí. Es así, es exactamente así, una de las tradiciones de conocimiento, por ahí para mí, más claras, y las que más aportes está haciendo Occidente, es el budismo, en sus distintas expresiones, en distintas líneas del budismo, y tiene una psicología muy vasta, muy profunda, muy interesante para trabajar sobre las emociones, sobre todo lo que es ser un humano, esa complejidad, dentro de eso, se cultiva el bienestar, y se desarrollan, se llaman hábitos de felicidad, si buscan la expresión, hábitos de felicidad, y buscan a un budista que yo amo, que se llama Mathieu, voy a decir ahora que sí, o que es más fácil en español, el Ricard, como Ricardo, sin la O, Mathieu, Ricard, buscan Ricard, felicidad, hábitos de felicidad, van a encontrar mucho material sobre él, van a encontrar libros en español de él, la felicidad es una práctica, y es necesaria, y redondearía esto, mira, tuve la fortuna, Mathieu es francés, es biólogo molecular, es científico de todas estas disciplinas, y se volvió hace 50 años monje budista, y él vive básicamente entre Francia, Nepal, India, el viejo Tíbet, o sea que bueno, siendo budista y científico, hacen muchos aportes al respecto, del estudio de cerebro y meditación, y lo que él invita es a ser activista, tiene un libro divino que se llama En defensa del altruismo, y habla de altruismo y sistema nervioso, y todo esto que vos describís, de cómo ser altruista, es tirar esa piedra al agua, y dejar que las ondas, se unan, a las de todos los demás, cuando uno practica el altruismo, está practicando un hábito de felicidad, cuando uno practica ser cariñoso, ser paciente, ser amoroso, hacer un acto de bien, curiosamente se siente bien consigo mismo, y hace, da un poco de alivio, al que por ahí de otra manera, no lo tiene, entonces, ese acto además, curiosamente nos habilita, para disfrutar, con la conciencia en paz, del bien que está en nuestra vida, y poder dar lo que sobra, en verdad, la mayoría, de quienes estamos participando de este programa, inclusive los que están en el futuro, están también en contacto con nosotros ahora, porque el ahora va a ser otro ahora, cuando lo escuchen, por ahí nosotros ya estamos en otra encarnación, inclusive, qué sé yo, lo que es internet, posiblemente sea eterno, casi, lo más parecido, podemos, desde este instante, si alguien se queda bien, escuchando esta columna, puede, a lo mejor, buscar alguna frase de Matías, y compartirla, puede buscar un video, y convidarlo, puede convidar la columna, puede tomar una frase, y armar un post, y subirlo a Twitter, o a Instagram, o a lo que existe en el futuro, hacer sentir bien al prójimo, ese, para mí, es el pasaje que uno puede pagar, para ser feliz uno, yo me siento bien así, ahí es donde yo encontré mi equilibrio, a mí también me ha costado, con esa abuela, adorada, abuela Sofía, pero con esa crianza, disfrutar del sufrimiento, disfrutar del bienestar, es legal, está bien, sí, yo disfruto hoy, de todo lo que puedo, si me hace bien, pero me siento muy feliz, y eso, lo transporto a otra persona, entonces, ahí ya la felicidad, es como esos espejos, que replica, multiplicando, y multiplicando, y multiplicando, así que si alguien ahora, se siente bien, procure, darle un poquito de esto a alguien, déjenle un mensaje a alguien, y pregúntenle, cómo estás, cómo estás pasando la cuarentena, cómo está el tío, haga un acto, de bondad, y van a ver que, se sienten el doble de bien, y así se multiplica, cadena de favores, así que bueno, gracias chicas, acá, Chiqui, quiere compartir algo, sí, mientras estaba, hablando Virginia, al aire, yo estaba, buscando a Mathieu Ricard, y me encontré algo, que me pareció, como, indicado, para coronar, esta columna, en alguna manera, y dice, la persona sencilla, vive de la manera, en que respira, sin más esfuerzo, ni gloria, sin más afección, y sin vergüenza, simplicidad, es libertad, y transparencia, me emocionaste mucho, cerraría con esto, a fines de 2018, pude hacer un retiro, con Mathieu, en Argentina, fue un regalo, que nos dio, un grupo de gente, a lo mejor, he contado esto alguna vez, pero viene muy a cuento hoy, en un momento, estábamos en una isla, en el delta, bellísima, él nos invitó, a hacer una meditación, caminando, éramos 80 personas, la mayoría científicos, los participantes, del retiro, o gente, de distintas disciplinas, como en mi caso, la psicología, y la consigna, que él dio, por si alguien, quiere hacer esto, aunque sea caminando, por su casa, caminen por su casa, y si quieren, hagan este ejercicio, él nos dijo, que, camináramos, con total presencia, de sí, con mucha atención, prestando atención, a los pies, y a la huella, que dejábamos, por un lado, inhalar, toda la belleza, que percibiéramos, a nuestro paso, miremos nuestra casa, miremos los objetos, que nos rodean, miremos por esa ventana, donde nunca miramos, y eso, en cada exhalación, dice él, en cada huella, que queda atrás, donémoslo, a los que no tienen, la fortuna, de vivir belleza, en este momento, entonces, es una meditación, que uno la puede hacer, por 10, 20 minutos, inclusive, dando la vuelta, alrededor del living, no importa, disfruto de respirar, disfruto de caminar, disfruto de ver, esa radio antigua, de mi papá, ahí, que linda que es, la, absorbo su belleza, y cuando exhalo, dono esa belleza, al mundo, uno de hecho, dona, nidrido carbónico, que le va a venir a bien a los árboles, y que es parte de lo necesario, en el equilibrio del planeta, entonces, es un precioso ejercicio, tomo, disfruto, dono, tomo, disfruto, dono, disfruto de mi gato, que está durmiendo el sol, disfruto, y, cuando uno tiene que interactuar, con la dificultad, con la salud, con la persona con quien convive, que a veces hay roces, con lo que sea, la dificultad económica, tiene más fortaleza, porque la belleza consciente, y el altruismo, ahí se unen las dos cosas, da fortaleza, así que bueno, gracias, gracias a las dos, gracias a Mario Luis Gaguel, mi hermanito, adorado, que edita el sonido, de este programa, y gracias a todos nuestros escuchantes, que escuchan, que comparten, que practican, que mandan preguntas, gracias, María Marta, por tu pregunta, bendiciones a todos, en cada lugar donde estén, y que sigamos cultivando conciencia, para hacer, de nuestro tiempo, y del planeta, algo habitable, bello, bondadoso, gracias Virginia, que tengas un, un excelente día, y que los próximos, por supuesto, lo sigas disfrutando, gracias a ti, charlábamos con Virginia Gaguel, hoy acerca de este tema, que propuso María Marta, de Guadalajara, México, perdón, la pregunta era, sentirse mal, por sentirse bien, esa era, la idea, planteada, y bueno, con el abordaje, simple, claro, sencillo, de la licenciada, en psicología, directora, del centro transpersonal, de Buenos Aires, Virginia Gaguel.